¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir Seusser y bienvenidos a mi canal. Estamos en plena etapa de cuarentena, así que no olviden tomar las medidas necesarias para no infectarse, y una de ellas es suscribiéndose a mi canal y viendo mis videos durante todo el fin de semana. La subcultura gótica ya lleva casi 40 años entre nosotros, y a lo largo de estos años han surgido muchos estilos de vestir, así que el día de hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Empecemos con el más antiguo y el más común, que es el Drac Goth, es decir, el gótico tradicional. Los primeros góticos empezaron a adoptar este estilo basándose en la indumentaria y la estética de grupos como Seuss and the Banshees y Da Gyo. Es característico de este estilo los peinados esponjados, muy típicos del post-punk, los famosos botines góticos, o trad boots, o pikes o piques, como quieran llamarles, ropas anchas, gabardinas, faldones largos, y toda esta temática ochentera de los inicios del movimiento. En cuanto al maquillaje, aquí se exploran nuevos horizontes, como el delineado de ojos al estilo de Suzy, y en el caso de los varones, los labios negros. El siguiente estilo es el famoso Dead Rock. Lo más característico de este estilo eran las famosas crestas esponjadas. El maquillaje es más extravagante que los góticos tradicionales, y esto hace que se vea más macabro y terrorífico. La ropa tiene más influencia punk, al igual que los peinados. Y la filosofía del Dead Rock está más ligada también a la del punk. A finales de los 80 surge el estilo victoriano dentro de la moda gótica, y cuando me refiero a moda no me refiero a la subcultura. El estilo de vestir asemeja la época del rococó y el victoriano. Se deja un poco de lado los peinados esponjados, y el cabello largo es más común en los hombres. También es notoria la aparición del romanticismo dentro de la subcultura gótica. De esta variante victoriana surge el estilo vampiro. El vampirismo es un tema frecuente en la subcultura gótica, y también se puede exteriorizar en la vestimenta. Es común el uso de colmillos bostizos, la ropa negra y roja, en algunos casos detalles como la sangre, y cierto culto sobre los vampiros. El cybergótico es un estilo muy polémico, ya que algunos góticos consideran que no debería estar dentro de la subcultura gótica, o considerada como parte de. Sin embargo, es bueno aclarar que dentro de lo que es vestimenta, sí podría considerarse dentro de lo gótico. Incluso el estilo cyberpunk también se puede combinar muy bien con el gótico. El cybergótico tiene una filosofía más futurista, y esto hace que la indumentaria se vea mucho más interesante. Mezclando la tendencia gótica con el futurismo. Así encontramos nuevos accesorios como los dreads, los googles o lentes, las famosas gas masks, botas con un toque más cibernético, y de cierta forma cualquier cosa futurista o robótica que se te pueda ocurrir. Aquí también se pueden mezclar mejor los colores, el negro con el rojo, el negro con el verde fosforescente, el negro con el rosado, con el blanco, o con el color que tú quieras. Y justamente es desde este punto del cybergótico que también surge otra mezcla para el gótico. Estamos hablando del steampunk. Es una corriente literaria que trata la temática sobre la tecnología a vapor aplicada en la actualidad, en el pasado o en el futuro. Es la tecnología predominante en todo el mundo y principalmente en Inglaterra, que es donde se cuentan la mayor parte de las historias. El steampunk saltó de la literatura al arte en general, es decir, tanto la pintura, la arquitectura y la vestimenta. Es muy interesante y también es bastante versátil para la subcultura gótica. Muchos cybers también han adoptado la temática steampunk. Brazos mecánicos, botas, máscaras de gas y es bastante predominante los colores oro y marrón. Obviamente es un poco más costoso y elaborado, pero es bastante interesante también. Entre paréntesis quiero mencionar a los famosos baby bats, es decir, estos adolescentes que necesitan aún bastante guía para poder entrar de lleno en el mundo gótico. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque su estilo de vestir es bastante común y bastante detectable. La mayoría de ellos son adolescentes aún, así que lo único que pueden combinar a veces son sus zapatos negros de colegio, un jean negro y el polo de alguna banda que ellos consideren oscura. A esto me refiero que pueden ser poleras de Marilyn Manson, de Evanescence y de estas bandas más conocidas que de por sí tienen cierta tendencia a dar, pero no son góticas tal cual. Algunos también combinan de mala manera el estilo emo con el estilo dark, pero como ya lo dije, lo importante es evolucionar e ir cambiando con el transcurso de los años. No es un estilo tal cual, pero creo que una mención honorífica era necesaria aquí. El estilo cabaret o cabaret también ha tenido bastante influencia a partir del siglo XX. Los cabarets se empezaron a diferenciar de los bares tradicionales por tener también temáticas de espectáculo. Habían mimos, habían bailarinas, incluso también temas de prostitución. Bueno, también se ha adoptado este estilo dentro de la subcultura gótica. El cabaret, además de eso, hace alusión a los teatros y circos decadentes. Toda esta temática terrorífica y tétrica previa a la Segunda Guerra Mundial. La vestimenta es más sensual y bastante parecida a la vitoriana. Sin embargo, hay ciertas prendas que son más ligeras. El estilo tribal ha cobrado bastante fuerza a partir del 2010. Y es esta mezcla del estilo de las bailarinas de danza del vientre con el gótico. Se le puede llamar tribal god o belly dancer god. También me parece muy interesante y es algo que se está explorando y está evolucionando recién. La influencia árabe y española es bastante fuerte aquí. Y esto se mezcla con el gótico, dando un resultado bastante interesante y misterioso. Como ven, algunas son vestimentas típicas de la subcultura gótica y otras son fusiones. El gótico, como lo acabo de mencionar, es muy versátil. Y no debe confundirse con la ropa Tark. Sin embargo, estas son algunas. Hay otras variantes también, pero decidí no mencionarlas y considerar lo más importante. Si algo me faltó o quieren añadir algo, con gusto los leeré en los comentarios. O me pueden escribir al fanpage o al Instagram. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Dracid y los estaré viendo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.